Sandra Bullock reveló si su descanso será definitivo. Hace unos meses Sandra Bullock había informado que después del estreno de su película, The Lost City se tomaría un descanso para poder pasar más tiempo con sus hijos y su familia. Sin embargo, recientemente confirmó su retiro de Hollywood. A través de una entrevista para un medio escrito de Estados Unidos, la actriz de 57 años dio detalles sobre su futuro profesional y reveló que se siente exhausta después de protagonizar alrededor de 50 películas, entre las que destacan La Propuesta, La Casa del Lago, Gravedad y Bird Box a ciegas. Esta decisión la tomó debido a que quiere tener una agenda más ligera durante los siguientes años de su vida. No quiero estar a la merced de la agenda de nadie, que no sea yo misma. Estoy exhausta, estoy tan cansada que no puedo tomar decisiones sanas, inteligentes y tengo que aceptarlo, explicó. Bullock dijo sentirse agradecida porque durante varias décadas ha tenido un trabajo estable, pero en su vida privada ya no se siente plena. El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que posiblemente se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí. También mencionó que quiere disfrutar del desarrollo de sus hijos. Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy en él y solo quiero estar a las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis bebés y mi familia. Ahí es donde estaré un tiempo. La famosa aseguró que fue una decisión que tomó individualmente. Quiero estar en casa, no le estoy haciendo ningún favor a nadie que esté invirtiendo en un proyecto si digo, solo quiero estar en casa, porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una cosa. Finalmente aclaró que no todavía no sabe si en un futuro quiere regresar a la pantalla grande. Si decido retirarme, entonces haré ese anuncio. Un anuncio muy importante que a nadie le importará. Concluyó. No. 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 No